Hola, ¿qué tal? Yo soy Rafael Poveda. Hace siete años falleció el presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías. ¿Qué opinión tiene o tenía usted de él? ¿Ha cambiado esa opinión desde su muerte? Bueno, para algunos era un verdadero revolucionario que salvó a Venezuela de la clase política tradicional corrupta. Y para otros, él es el verdadero culpable del desastre que se vive hoy en día en el vecino país. Hace cerca de diez años, nuestra periodista Clarines Moncada, nuestro aliado Telemundo 51, realizó una serie de reportajes. La Venezuela de Chávez. Esa es una compilación de esas historias. La Venezuela de hoy es un país mucho más inseguro que hace nueve años. Una mentira, pero del tamaño de la catedral. La delincuencia nos está azotando. Hace tres horas acabaron de saltar aquí. La desigualdad y la exclusión genera violencia. La Venezuela de Chávez está enferma. Se lo robaron tres menores de aquí del mismo sector. El problema de la inseguridad es terrible, es duro. Contagiada de violencia. Pasó la policía, lo paramos y la policía ha oído sordo. El problema no es policial, no, el problema es social. Una persona es asesinada cada 30 minutos en manos de la delincuencia. Aquí lo que ha pasado es que vamos perdiendo la sensibilidad. Es la famosa historia de la rana en el agua, ¿no? Eso nos está pasando a todos los venezolanos. Comenzamos a aceptarlo. Y cuando uno se acerca al Ministerio de Sanidad y dice yo quiero ver los anuarios de mortalidad porque quiero saber de qué se mueren los venezolanos. Los venezolanos se mueren de inseguridad. Si la primera causa de muerte en Venezuela es el homicidio violento. El venezolano vive en una sociedad llena de pánico. No salir de casa después de determinadas horas, si estás en la autopista, subes los vidrios, bajas los seguros, escondes los teléfonos, metes las carteras abajo del carro, haciendo yo. Soy una ciudadana más que anda en la calle asustada y que, bueno, a esconder todo y encomendarse a Dios. Mi mamá quedó guindando del cuarto para afuera, los pies le quedaron afuera y mi papá estaba tirado por el escaparate. Numerosos periodistas se dan cita a diario en la única morgue en Caracas. Tenía una mano en la cara. Donde la policía científica no cuenta con recursos y el gobierno no publica cifras sobre asesinatos desde el 2005. Hay una rampa por donde los carros fúnebres recogen a los cuerpos de los difuntos. Eso fue clausurado con unas bolsas negras para evitar que los periodistas, fotógrafos o camarógrafos tomaran imágenes donde muchas veces se veían los cadáveres en el piso, porque no había capacidad para almacenar tantos cuerpos. En la morgue, no importa si eres chavista o de oposición, todos se unen en el mismo dolor. Aquí el delincuente no es de uno u otro partido político, el delincuente trabaja para sí mismo y esa es una de sus características, el desprecio por la vida del otro. El que llega el fin de semana, todo es una zozobra. Nadie quiere estar en la calle, no podemos salir a la calle porque es mi mamá, o sea, porque tenemos miedo a que nos maten. Bueno, fíjate tú que el ministro en una oportunidad dijo que eso era una sensación de inseguridad, que aquí no había inseguridad, sino que era una sensación. Lamentablemente hay que decirlo, somos una sociedad que está enferma de antivalores. ¿Qué resultado tiene el discurso violento? Bueno, pues simplemente que la gente lo aplica, la gente lo toma como suyo, la gente hace que se identifica con él y termina siendo violenta en la calle también. Hay partes donde está pasando que las personas se obstinan y se obstinan donde llegan al hinchamiento. 97% de las víctimas no saben quién mató a su familiar. Los crímenes quedan impunes. Mónica Fernández, quien fue víctima de secuestro, recibió un tiro en la columna, en medio de la balacera. Si no investigamos, los fiscales están preocupados persiguiendo gente, las instituciones están abocadas todo el tiempo a hacer política y muy poco se hace con relación al sistema de justicia. Según datos del gobierno, en las calles circulan de 9 a 15 millones de armas. ¿Cuál fue la respuesta de la Asamblea Nacional? Ninguna. Se aprobó una ley para controlar los juguetes bélicos. Entonces vamos a controlar las armas de juguetes, pero no controlamos las armas de fuego. Recuerda que esta es una zona de 63. El Código 63 significa pico y botella. Y es que en Petare no hay leyes. Me acabaron de robar y entonces tengo que utilizar eso, porque aquí roban a uno hasta de silla basa. En la Venezuela de Chávez, hasta la justicia divina ha sido manchada. Yo no planifique esta revolución. Soy chavista 100%. En la Venezuela de Chávez. Ella es hija de una tragedia. Estoy con Chávez. No hay duda que el presidente aún tiene seguidores. Ella es un pueblo que la ha asumido. Pero no estoy con la sinvergüenzura. Pero el descontento es palpable. Hay mucha gente que está cansada de esto ya. No son casos aislados. Somos venezolanos. Como insisten los que siguen la revolución. Le dimos un voto de confianza a nuestro presidente para nosotros conseguir lo que nosotros queramos. Nos trasladamos a lo más alto de Catia. El que diga que aquí la gente está viviendo bien, eso es mentira. La pobreza y el abandono infantil se han convertido en la cara del fracaso de Hugo Chávez. Aquí estamos pasando hambre, necesidad y estamos pasando de todo. Es increíble. Acuérdense de uno también. Así como uno le da su voto, acuérdense de la comunidad. Aquí entre el amor y el desamor hay una cosa que se llama despecho. La gente tiene miedo. Eso es lo que está empezando a ocurrir en Venezuela. Y el pueblo está cansado de que eligan tantas mentiras. El sector popular que le servía de base social y de base electoral al presidente Chávez está experimentando algo muy parecido al despecho político. Si yo voté por la revolución, voté por usted señor presidente. ¡Socialismo o muerte! Si las instituciones no me respetan a mí como ser humano, ¿de qué socialismo estamos hablando? Y esta incertidumbre que vive el pueblo está acabando con el gentilicio del ciudadano. El venezolano era muy chistoso, conversador, muy popular, muy agradable. Muchas cosas han cambiado en Venezuela. Si sintoniza el canal del Estado, escuchará este tipo de vocabulario. Ese hijo de la grandísima p*** está en el último escalón. En esta oportunidad sentimos un endurecimiento a la hora de informar. Comenzamos a entrevistar a una señora chavista sobre los logros de la revolución. En menos de cinco minutos sucedió esto. Observen el nerviosismo de la señora cuando llegan un grupo de chavistas en moto. Es extraño que lleven una cámara de televisión a alguna comunidad a buscar una información cuando deberían de llegar allá primero al gobierno parroquial. A pesar de las consecuencias, aprovechan nuestras cámaras para exigir sus derechos. Y no benefician a nadie. Yo quiero que aquí salga un vecino de toda esta comunidad aquí y diga quién es el primero que se ha beneficiado aquí de todos los materiales que han traído. ¿Quién se beneficia? Pero diga quién. Los vivos. Hoy en día, ya la lucha no es entre oposición y chavistas, es entre ellos mismos. A pesar de la desidia, hay quienes aún están de acuerdo con que el presidente reparta millones de dólares a otros países. Pero no crees que primero tu casa, mi casa, Venezuela. Exacto. Es primero mi casa, tu casa, que es nuestro país y luchamos por él. Pero si tu casa queda a mi país hermano y tienes una necesidad, no te puedo tender la mano porque en mi país también se necesita. Habrá que meterle pena máxima a esta jueza y a los que hagan eso. Ella está en un lugar un poquito más grande que esto. O sea, cuatro metros por dos metros. Treinta años de prisión. En la parte de la mañana y en la tarde, ella permanece encerrada. Pido yo a nombre de la dignidad del país. La juez María Lourdes Afiuni está presa por liberar a un conocido banquero. Que no le han podido demostrar absolutamente nada, la tienen en un penal con 606 mujeres de alta peligrosidad. Y sencillamente ella dijo, le decía, mira, te doy la libertad porque el sistema falló. No hicieron juicio, no se presentaron los fiscales y habían pasado más de dos años y más de una vez ella tuvo que soltar personas. Se encuentra en una cárcel donde hay mujeres que ella puso presa. Se enfrentan diariamente amenazas, te voy a cortar la cara, te voy a quemar viva, te voy a matar, te voy a sacar los ojos. Eso es diario. Las amenazas y atentados son pan nuestro de cada día. Seis reclusas con un bidón de gasolina intentaron quemarlas. Menos mal que unas reclusas ya las advirtieron rápidamente para que mi mamá y mi papá salieran porque la iban a quemar con mi papá y mi mamá en la visita. Una mujer como de dos metros, con seis homicidios encima, y llegó preguntando por dónde está la juega, dónde está la juega. Cuando le dijeron dónde estaba, llegó con un chuce y una hojilla, pero la pudieron agarrar entre seis. Yo cada día reafirmo más mi convicción. Osvaldo Álvarez Paz. El actual presidente de la República de Venezuela no es un demócrata. Es una victoria. Fue acusado de tres delitos. Que no es capaz de entender las normas más elementales de la vida ciudadana. Conspiración. Y de la convivencia internacional. Instigación al odio. Es un hombre de personalidad subversiva. Terrorismo mediático. Por hacer declaraciones en el canal Globovisión. Paradójicamente, donde arrancó la liberación del continente, pareciera que se le están poniendo entonces los cerrojos nuevamente al continente. ¿No se arrepiente de lo que dijo en el programa Los Ciudadanos? No, ¿cómo me voy a arrepentir? Mira, todo lo que yo dije allí contiene verdades del tamaño de una biblia. El 13 de mayo recibió el levantamiento de la medida de privativa de libertad. En este momento lo recibe su esposa. Sin embargo, no podrá salir del país. Y esto no significa que vamos a bajar la guardia. La persecución, para los que opinan diferente, ya tiene repercusiones. En la Venezuela de Chávez. Si tú agarras los artículos de opinión, agarras los periódicos, los programas de televisión, los programas de radio, de tres meses para acá, tú ves que hay un cambio editorial en todos. La gente va reduciéndose, la gente se preocupa. Y eso es muy delicado. Con 23 años en el Poder Judicial, Afyuni hoy en día cría a su hija vía internet. Es impresionante, estoy orgulloso de ella. Y vamos a salir de esto. Y ella ahorita se ha convertido en un ícono a nivel nacional. En una heroína de muchos. La mejor forma de evitar la guerra es preparándose para ella. NK Profeta se convirtió en noticia por ser el autor de Señor Presidente. La opinión que yo mantengo es en base a mis conclusiones. Una carta de desahogo dirigida al presidente Hugo Chávez, que le dio la vuelta al mundo vía Twitter. Pero su talento va más allá que una evaluación de los últimos 11 años al poder del presidente. La gente que nos sigue es gente que tiene a lo mejor esa misma inquietud que uno y las ganas también de denunciarlo. Y somos la voz del que no puede. El Hibohop nace es como por denuncias sociales. Vienen de barrios conflictivos, donde la mayoría deciden entrar en el camino del mar. Hablamos de los muchachos que se criaron conmigo desde que, digamos, yo tenía 7, 8 años a la edad que tengo ahorita. Y ya muchos han muerto. La mayoría de las personas que trabajamos con el underground somos sufridos, ¿sabes? Había que conformarme con jugar con imaginación, por decirlo así. Pues no tenía juguetes, mis padres no tenían, porque eran de un mil pocos recursos. Si oyes a alguien por ahí que anda hablando mal de mí... Son confundidos por la sociedad. Nosotros los raperos también nos marginan mucho, pues, por el simple hecho de vestirnos así, por el simple hecho de tener tatuajes, por el simple hecho de tener una cadena, unos salsillos, ya te piden, te ven como un malandro, como un... Entonces, ¿me entienden? Uno tiene que luchar contra muchas barreras que hay en nuestro género. Inclusive, algunos siguen la palabra de Dios. Gracias a Dios he podido llevar ese mensaje de protesta diciendo que, aunque sea joven, sí es posible vivir una vida en el que no tengas que consumir droga, en el que no tengas que perderte en el licor. Los inspira la realidad del país y quieren un mejor futuro para los niños. Aseguran que la música fue quien los salvó. Era un odio intrínseco en mi cabeza. Era odio puro. Tenía odio. Y era una cosa que manifestaba a través de mi música. Hoy en día quieren ser ejemplo para jóvenes y hacer un llamado a las autoridades. Todo eso que aprendí en el barrio, todo eso que aprendí en la calle, ahorita es mi herramienta. Y quiero que la gente se vea en ese espejo, ¿me entienden? Que se vea en el espejo donde quizás yo pude haber caído. Somos millonarios, pero sí ayudamos de alguna forma a los jóvenes a que tomen conciencia, que estudien, esto está más a la escuta buena. No hay las construcciones en escuelas, no hay ese seguimiento a los niños, no hay deporte en los barrios. Faltan muchas cosas que hacer en el país. No hablan de política, solo la música los une. Sin embargo, la actual situación en Venezuela les afecta. ¿Qué quieren con su música? Que reconozcan a Venezuela, al menos en lo que yo hago, que hip hop, para mí es más que suficiente. Está publicado en inglés, en alemán, en ruso. Definición de la palabra loco, según la Real Academia Española. Que ha perdido la razón. De poco juicio. Disparatado. Parece un camión de cochino. E imprudente. Yo no tengo problema de rasparlos a toditos, si a toditos hubiera que rasparlos. Cualquiera de estas explicaciones, según la oposición, pudieran describir al jefe de Estado venezolano. Es un análisis que ellos hacen, ¿no? Yo sí creo que el presidente, con todo el respeto, que por supuesto me merece como persona, es un individuo que debe tener serios conflictos emocionales. Es un fenómeno psicológicamente normal. Porque es alguien que requiere mucho del aplauso. Es alguien que pareciera tener una muy baja tolerancia a la frustración. Es una victoria de miedo. El mismo en sí es un medio de comunicación. No es Superman, es... Más que un gran comunicador y además un gran actor. No tengo trono, mi reina. Y es que Chávez en ocasiones no se aviene con la simbología ni imagen de lo que se cree es apropiado. Pero sigo siendo Chávez. Es gritón. Cobarde. Grocero. Creen que somos pendejos. Y quizás, debido a todos estos comportamientos, ha surgido la teoría que pudiera tener problemas mentales. Más que una persona con problemas mentales, es un niño que fue muy maltratado. Un niño a quien no le dieron programación neurolingüística positiva. Y por eso tanta megalomanía. Repito, es un fenómeno psicológicamente normal. Sin embargo, cuando el río suena dicen que piedras trae, por cuanto está prohibido a los psiquiatras emitir opiniones sobre la salud mental del presidente. Epa, eh, eh, cuidado. Le han prohibido a los psicólogos hablar sobre la estabilidad mental, sobre la salud mental del presidente. No exactamente lo que hubo fue una especie de exhorto con un tono un poquito amenazante. Repito, candelita que se prenda, apáguenla. De parte del Ministerio de Sanidad, eh, donde se recomendaba que los psicólogos y psiquiatras hicieran comentarios sobre la salud mental del presidente. Cosa que además uno pregunta por qué, pues, ¿no? Quien no la debe no la teme. Ayer vino el diablo aquí. Muchos opinan que Chávez no es más que un experto en distraer la atención de los venezolanos. Ayer estuvo el diablo aquí. Yo no creo además que él esté loco. Yo creo que es una persona muy cuerda. Creo que además es muy consciente de todos los actos que realiza. Creo que los actos que realiza más los hace a propósito, los hace con conocimiento de causa. Y lamentablemente, pues, por supuesto, cuando pareciera que raya la locura, lo que está demostrando es que en su afán de perpetuarse en el poder, de que hace el poder a toda costa, es capaz de inventarse hasta que está loco. Un psiquiatra no estaría de más. Pero ya sea un libreto de una novela mediática o simplemente su manera de ser. Nosotros no queremos guerra. Su supuesta locura pudiera resultar peligrosa para su país, ya que parece tomar decisiones sin pensarlas. Muévame 10 batallones hacia la frontera con Colombia. De inmediato. En ningún país del mundo se ha visto. Batallones de Tanya. Ni siquiera en una película cómica. La aviación militar que se despliegue. Que un presidente prácticamente haga una declaración de guerra en un programa televisivo por un problema que no le va ni le viene. Es una posición bien incensa, de verdad. Pareciera por momentos como esos niños malcriados. El incensa, doctora incensa. Que fueron criados con todo lo que querían, lo tenían. Váyase con su insensuridad a otro lado. Y después cuando adultos, si le dices que no algo, pues agarran una especie de rabieta y rompen todo. Así es el presidente Chávez. Porque está hablando por teléfono el macacón o el gran macaco. No hay duda que las emociones le ganan a Chávez. Que se vayan a lavar ese paltojo. Y las palabras también. Yo soy uno que siempre estoy preguntándome a mí mismo. ¿Por qué no te callas? Pero la pregunta es. Se volvió loco el presidente. ¿Cómo pasa el tiempo? Hace siete años desde la muerte de Hugo Chávez Frías. Un hombre que marcó y seguirá marcando la historia política de Latinoamérica. Pero queremos tener sus comentarios en nuestras redes sociales. Facebook, Twitter e Instagram. Arroba Testigo Directo. Si le gustó este reportaje, suscribíase a nuestro canal de YouTube. Dando click a ese botón. Porque te sigo directo a las historias. Son diferentes.